Creatividad, virtualidad y resiliencia hacen parte de los conceptos que adoptamos como CONFATOLIMA para hacer frente ante las nuevas dinámicas que impone el mundo de hoy. El bienestar de los colaboradores y sus familias afiliadas, además del apoyo a los empresarios que construyen región, sigue siendo nuestra función principal. Nuestras acciones estuvieron encaminadas a brindar alternativas para la sana convivencia y la integración familiar. La Caja trasladó toda su oferta de proyectos sociales a los canales digitales y puso a disposición de la población afiliada y comunidad en general una serie de alternativas para la educación, recreación y el aprovechamiento del tiempo libre con una programación y transmisiones a través de redes sociales que mejoraran su calidad de vida. 12.793 millones de pesos asignados en cuotas monetarias para subsidiar a las familias tolimenses. Más de 3.000 niños y niñas se beneficiaron de un completo plan de educación en línea. En 2020 asignamos 155 subsidios de vivienda a las familias del Tolima, 5.329 gestiones de intermediación laboral a través de la Agencia de Gestión de CONFATOLIMA, 2.883 subsidios asignados para beneficiar a las personas que perdieron su empleo en 2020. Desembolsamos 884 créditos por un monto superior a los 3.765 millones de pesos para apoyar a los emprendedores y personas que buscaron apalancar sus proyectos. Por eso día tras día con creatividad, con aprendizaje permanente, con un equipo comprometido seguimos en la tarea de acompañar todas las iniciativas que podamos acopiar para mejorar siempre. Estamos seguros que vamos por la senda correcta en el camino de la reactivación económica que se traduce en beneficio para miles de tolimenses. Con FATOLIMA somos familia. Positiva Compañía de Seguros ESEA resalta las experiencias exitosas que han impactado positivamente a las empresas y a todos los colombianos. Por eso otorgamos un reconocimiento especial a la caja de compensación CONFATOLIMA por su entrega, dedicación y harto trabajo que ha contribuido en la educación y en la innovación, al igual que en la ampliación de la promoción de la salud y seguridad en el trabajo. Muchas gracias a su compromiso con la seguridad y salud en el trabajo.